Amigos y amigas ya no queda nada para el lanzamiento oficial del iPhone 8 El futuro book insinia de Apple va a ser presentado de forma oficial el 12 de septiembre El próximo martes si no me equivoco pues vamos a ver de forma oficial el book insinia de Apple Y vamos a despejar todas esas dudas que teníamos sobre su posible diseño, sobre sus posibles características E incluso sobre su posible precio Por internet como es obvio pues a pocos días de su lanzamiento oficial pues circulan muchísima información Por internet, no os podéis imaginar que cantidad tal de información pues circulan por internet Incluso a veces pues es difícil saber lo que es real de lo que es mentira Sea como sea amigos y amigas aquí en este vídeo os venimos a comentar los últimos rumores Y también las últimas filtraciones sobre el iPhone 8 Os venimos a mostrar una imagen real para poder saber a ciencia cierta como será su diseño Y también os venimos a comentar las últimas novedades y las últimas noticias sobre el iPhone 8 Comenzamos Amigos y amigas como estamos viendo ahora mismo en pantalla Esta ha sido una imagen real de alta calidad en la que se ha filtrado pues el panel frontal Es decir la pantalla que va a traer el futuro iPhone 8 Y si nos fijamos un poquito más pues podremos llegar a ver en la parte trasera de este panel frontal del iPhone 8 Vemos que hay otro panel frontal y este sería del iPhone 7S Y como vemos pues conservaría el diseño, el tamaño incluso también del actual iPhone 7 y también del actual iPhone 7 Plus Sea como sea amigos y amigas vamos a centrarnos más en ese panel frontal del iPhone 8 Que es el smartphone que sin duda pues se va a convertir en la leche de este año ¿no? Y como estamos comprobando este panel frontal, esta pantalla del iPhone 8 pues se destacan varias cosas La primera de ellas es que va a ser una pantalla frontal a cristal pero también la parte trasera del iPhone 8 va a ser también en cristal Eso sería un hito histórico puesto que Apple volvería un poco a los aborígenes, volvería un poco a regocijarse en el diseño del iPhone 4 y de los iPhone 4S Y volvería por tanto a incorporar ese material en cristal en la parte trasera Esto es posible o esto se hizo para poder posibilitar el sistema de carga inalámbrica por inducción Para poder llegar a incorporar ese sistema pues hizo falta convertir el material trasero que era vidrio anteriormente a cristal Para poder posibilitar reitero este sistema de carga inalámbrica Por otra parte gracias a esta imagen real del iPhone 8 pues podemos confirmar que no va a traer botón home tangible Es decir, no va a traer el botón home, el circulito que veníamos acostumbrados a ver en la parte inferior del iPhone 8 Sino que se convertiría en un botón home virtual Es decir, el propio iOS 11, el propio sistema operativo pues va a incorporarle un botón home que se puede notar Es decir, va a ser virtual pero vamos a poder sentir vibraciones ápticas a la hora de presionar sobre el botón home Es decir, el sentir del botón home pues no va a cambiar sino que solamente va a cambiar el botón que va a desaparecer Un botón que actualmente en el iPhone 7 pues ya no es tan botón porque no se presiona Sino que simplemente se puede notar porque es un botón físico Pero sin embargo ya no es tan botón como era en el iPhone 6 para que me entendáis Y por lo tanto en el iPhone 8 pues va a desaparecer y con él también va a desaparecer el Touch ID El lector o el sensor de huellas datilares pues va a desaparecer oficialmente del iPhone 8 Y lo podemos confirmar gracias a esta imagen Y por lo tanto en sustitución del Touch ID, en sustitución del sensor o lector de huellas datilares Pues va a incorporarse en el iPhone 8 un nuevo sensor y es el sensor facial Para poder desbloquear el iPhone 8 mediante nuestra cara Un sensor facial que viene al mercado para revolucionarlo Puesto que se convertiría en el mejor sensor facial del mercado Y nos permitiría incluso desbloquear el smartphone aunque estemos en ambientes con muy muy poca luz Por ejemplo cuando estemos en cama casi sin luz aparente Pues vamos a poder incluso desbloquear el iPhone 8 con nuestra cara Por lo tanto sería un sensor facial de última generación Que vendría incorporado en la parte superior En ese pequeño marco que vemos en la parte superior del panel frontal Pues ahí estaría incorporado este sensor Y también atención una doble cámara delantera Para poder sacar vídeos, selfies, imágenes con una gran calidad Por otra parte también comentaros que la parte frontal Pues vendría incorporada con una tecnología 3D Con la tecnología Force Touch Pero en este caso sería mejorado El sistema Force Touch del iPhone 7 pues vendría mejorado En el iPhone 8 para poder posibilitarnos pues hacer nuevas funciones Y sacarle el máximo partido a esa pantalla A ese panel frontal del iPhone 8 Por otra parte también comentaros que la pantalla Que el panel frontal también traerá un flash LED Esto ya lo veíamos en el iPhone 7, en el iPhone 7 Plus Pero en este caso en el iPhone 8 se vería mejorado ¿Qué es esto del flash LED? Pues bien muchas veces cuando sacamos selfies en ambientes con poca luz Pues no se llega a ver correctamente nuestra cara Pues para ello van a incorporar un nuevo sistema flash LED Que lo que va a hacer la pantalla cuando saquemos una imagen Con la cámara delantera en ambientes con poca luz Pues va a iluminarse toda la pantalla de golpe Y va a funcionar como una especie de flash Como el flash trasero de la cámara Pues en este caso va a ser la propia pantalla El propio panel frontal en el que se ilumine Como si de un flash tratase para poder sacar vídeos e imágenes Con esa cámara delantera con una gran calidad Por otra parte también comentaros que gracias a esa confirmación De que la parte trasera pues va a ser en cristal También podemos confirmar que va a tener incorporado El nuevo sistema de carga inalámbrica y por inducción Es decir, vamos a poder poner nuestro iPhone 8 sobre una base Y de forma inalámbrica y por inducción Pues va a ser capaz de cargarse de una forma mucho más rápida De lo que estamos acostumbrados a ver Por ejemplo, de 0 a 100 podrías estar cargado en menos de una hora Por lo tanto, pues veríamos que sería algo increíble La nueva carga, el nuevo sistema de carga inalámbrica Ultra rápida por inducción Y por otra parte, amigos amigas, también cabe destacar otra cosa Y es que a raíz de la eliminación del botón Home Ahora hay que hacernos una pregunta ¿Cuál va a ser el método para poder llamar a Siri? Como ya sabíais, como todos sabéis En el actual iPhone 7, pues si presionamos el botón Home Pues aparece Siri, ¿no? De la nada Pues en este caso, en el iPhone 8, pues cabe preguntarnos ¿Cómo vamos a poder llamar a Siri? Para esto, se espera que Apple habilite un nuevo botón físico En el iPhone 8 para poder llamar a Siri Pues en este caso, el iPhone 8 también podría incorporar Un nuevo botón físico en un lateral Para poder llamar exclusivamente a Siri En sustitución de ese botón Home que ya no va a existir Y por otra parte, pues comentaros que de momento Pues no conocemos demasiado sobre el chip Sobre el procesador que va a tener incorporado el iPhone 8 En este caso, se espera que se llame chip A11 Y se espera que también sea pues más veloz Más rápido, tenga una mayor velocidad Que el actual chip del Note 8 Según los benchmarks y según los test de velocidad Que se han filtrado por internet Pues se espera que la velocidad Que la versatilidad del chip A11 Pues sea un poco más rápida Que la velocidad del chip que incorpora actualmente El Note 8 Que es un Snapdragon 835, creo que es Y un Exynos 8895 según en qué país lo compremos Sea como sea, pues no conocemos demasiado Sobre ese chip A11 Pero se espera que sea un 40% más rápido Que el chip A10 Que actualmente es parte del iPhone 7 Y del iPhone 7 Plus Por lo tanto, amigos y amigas Pues en este caso, tenemos que esperar Para poder confirmar verdaderamente La velocidad, la versatilidad Del futuro iPhone 8 Pero se espera que sea bastante interesante Este nuevo chip A11 Y ya por último, pues comentaros Que si hablamos del iPhone 8 Solo tenemos que hablar del iOS 11 Y es que el nuevo sistema operativo de Apple Pues va a estar incorporado A la perfección en el iPhone 8 Y va a ser un iOS 11 Pues de algún modo optimizado Hecho a medida para el iPhone 8 Y por lo tanto, vamos a poder sacarle El máximo partido al iOS 11 Gracias al iPhone 8 Y poder hacer pues nuevas funciones Con este nuevo sistema operativo Y por lo tanto, pues tenemos que esperar A confirmar pues que funciones nuevas Vamos a poder llegar a ver En el iPhone 8 gracias al iOS 11 Y ya por último, pues comentaros El precio del iPhone 8 Que se espera que sea Pues no tan alto Como algunos rumores decían Sino que se espera Que el precio base El precio de la versión más básica Del iPhone 8 Pues parta de los 800 dólares Ya sé que por internet Pues circulaban que iba a valer 1000 dólares La versión base Pero no Se espera que sea Pues normal como siempre Un precio base De 800 dólares Así que amigos y amigas Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que le puedes dejar Un muy buen like Y como siempre digo Nos vemos en próximos vídeos ¡Chao!